Bienvenidos, aquí comienza Alfombra Roja, este encuentro que tenemos todos los domingos y en las repeticiones que pone al aire C5N y hoy con un invitado muy especial. Como siempre, siempre traigo gente que admiro, que quiero, que sé que ustedes adoran, como es el caso de hoy, alguien que se ganó el cariño de todo el público de todas las edades. Marcelo Polino, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Qué personaje maravilloso has convertido. Así es, muy bien, sí. Y pues yo te conozco desde casi que naciste, sos mi amigo, mi compañero. De la época en indiscreciones, mirá. En indiscreciones hace tantos años, en el año 92 nos conocimos. Claro, exacto. 92, 93. Sí, exacto. Sí, y yo empecé en el 91. Claro. Y la verdad que a mí me parece que algo te salió mal en la vida. A ver, ¿qué me salió mal? Yo creo que vos querías ser el malo de la película y todo el mundo te ama, te salió mal. En realidad como que se fue reciclando, porque viste, cuando empezás en la tele querés llamar la atención. ¿Qué haces? Te peleás con los grandes famosos como para que la gente te preste atención. Y a partir de ahí me hice conocida y después, bueno, me encontré con lo que realmente soy, que soy una persona que no me gusta pelear, vos me conocés, que soy perfil bajo. Así que bueno, nada. Pero has hecho un personaje tan increíble, sos así, mira qué lindos. Ahí me puse el vestidito de la presentación de mi libro que después vamos a hablar, porque Marce estuvo conmigo. Marcelo es uno de esos compañeros que uno desea tener en la vida, en el trabajo, para que uno tenga un cable a tierra, ¿no? Una palabra siempre sabia. Nunca olvidaré tantos consejos que me has dado. Bueno, hemos crecido juntos en este laburo. Somos como familia. Por ahí no nos vemos siempre, pero siempre estamos presentes. Para un cumpleaños, para una enfermedad, para una vacación, siempre hay un mensaje, siempre estamos. Sí, además, este ambiente que es tan difícil muchas veces, encontrar gente que uno puede confiar la vida, no es fácil. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido una relación maravillosa con Marcela, con Rinaldi, y después con Ventura, que pasan los años... No todos somos amigos, ¿eh? No todos. Pero los periodistas de espectáculos que hacíamos programas de Chimento, ya ahora no son Chimento, o sí, no sé, es raro. Se fue reciclando todo, ¿viste? Qué raro está el Chimento. Yo me acuerdo cuando estábamos con Lucho, ¿te acuerdas que teníamos que dar examen? Yo me acuerdo que nos llamaba y hacíamos fila y entrábamos con el papelito. Y había que llevar cuatro Chimento todos los días. Y Lucho decía, este sí, este no, y así. Ahora me parece que está... Yo le voy a decir una nota para un diario, que está la televisión vaga y pobre. Ah, me gusta. Entonces, pobre porque no hay plata para producir. Porque antes, viste, que viajábamos, llevábamos a una chica a la nieve, hacemos un video. Ahora, viste, las notas se hacen en la puerta del canal, porque no hay presupuesto. Y vaga porque es más fácil cortar lo de Tinelli de la noche anterior y debatir sobre eso. Y estamos 40 minutos y hablábamos, sí, la besó, si no, la tocó, si la miró. Pero, digo, me parece que es una televisión muy pobre y muy vaga la que tenemos ahora. Me parece perfecta la definición. A mí me da mucha lástima, ¿no? Porque yo cada vez veo menos televisión porque a mí no me gusta eso. Pero, bueno, como que existe el control remoto, gracias a Dios, uno tiene el poder de ver lo que quiere. Pero es verdad, cuando nosotros empezamos a hacer Chimentos con el pionero, con Lucho Avilés, era el más malo del mundo. Y yo me acuerdo de esas épocas, era Heiri, era Pedro, el de Heiri. Bueno, a mí me pasó con Zap. Cuando yo hice Zap, me tiraban piedra prácticamente. Ahora Zap es la televisión en general. Yo digo, si ahora tendría que hacer Zap, lo tendría que hacer en Canal A. Porque, viste, ahora, vos viste que pasa de todo y se dice unas barbaridades y se llegan unos puntos tremendos hasta hablar de enfermedades, de infidelidades. Es como que no hay límite. Entonces, pero bueno, me parece que es la tendencia mundial. Yo hace un poquito estuve en España y en España es mucho más fuerte que acá. Sí. En la televisión de allá es mucho. Lo que pasa es que allá te pagan para la exclusiva. Entonces, vos tenés que bancarte cualquier cosa por plata. Entonces, vos ves que a la gente le ponen 60.000 euros por una entrevista. Y claro, yo me pongo, yo digo, Marisa, escupime durante todo el programa. Si me llevo 60.000 euros. Digo, acá no, acá, viste, somos entre amigos. Y si te peleaste con uno, y viste que siempre está la que se acuesta con el jefe, entonces a esa no la podés hablar, no podés decir. Y va a decir, este gato me la tengo que levantar en todos lados como si fuera una señora. Pero bueno, hay como un código que hay que respetar. Sí, 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 la verdad que sí. Y los tiempos cambian y la televisión también cambia. Uno crece, evoluciona y como bien decís vos, uno puede tener una opinión sobre la televisión y estar donde uno quiere si puede. Vos me parece que has ocupado un gran lugar en la televisión y en la radio hace 11 años que estás en Radio 10 con la Tauro. Soy el más antiguo de Radio 10. Sos el más antiguo, tal cual. Y yo entré a Radio 10, gracias a vos que me avisaste que había habido un tema en la semana. Pasas, pasas. Y ahí entré yo con la Feudales, me acuerdo. Y hace 11, 12 años ya que estás en la radio, primero con la Tauro los sábados de 1 a 3 de la tarde. Sí, es verdad. Que es impresionante el llegar, el rating que tiene. Gracias a Dios, sí. Porque es como una charla entre amigos, porque generalmente, contrariamente, la gente se piensa que yo con la Tauro me veo todo el tiempo. Yo solamente a la Tauro la veo en el momento que hago el programa. Por ahí me la cruza un evento, una nota que nos convoca. Pero no tenemos una cosa de estar en la semana viéndonos. Es que no hay tiempo tampoco. No, pero yo no... Pero ustedes han compartido muchas fiestas. Claro, pero te crecieron. Conmigo también. Pero no soy ni de visitarme, no soy de estar. Entonces, ese momento es como el momento de los dos amigos que se encuentran. Che, que hiciste en la semana, ahora que yo no estoy en intrusos, ella me cuenta lo que pasó en América durante la semana. Yo le cuento si viajé, porque yo viajo bastante durante la semana. Y la gente se engancha viendo eso, escuchando eso. Claro que sí. Claro que sí. Sí, porque cuentan hasta sus intimidades. Igual vos tenés como una magia, ¿no? Que vos contándola... Ahora ya estás mucho más tranquilo. Pero vos que te has dedicado en ese momento que querías ser malo, malo. Hablar de la vida de los demás, ¿cómo hacés para guardar tu vida? Porque nosotros no sabemos si estás en Buenos Aires, si te fuiste a España. Yo no sé cuándo te fuiste a España, por ejemplo. Bueno, en realidad ya... Si te fuiste a New York, si estás enamorado o si te compraste una casa nueva. No se sabe nada. Hermética tu vida, Polino. Sí, en realidad tengo una vida bastante rutinaria, bastante tranquila. Trabajo mucho. Y nada, no me gusta hablar de mí. Yo soy muy pudoroso. No me gusta hablar de mí. O sea, trabajo, hablo de los famosos y me guardo mi espacio para mí. Mi casa yo no involucro gente. No es una casa visitada. Es verdad, ahora que me acuerdo nunca he ido a tu casa. Es verdad, porque no he estado en mi casa. Yo fui a tener una abuelación que ya no la tenés más. Sí, sí, sí. Pero te quiero decir, no soy muy sociable. Yo soy una persona que no tengo... Yo soy una persona muy para abajo. No soy una persona de buen humor. Tengo un humor bastante especial. O sea, yo cuando estoy en la tele tengo un humor divino que a la gente le encantaría invitarme a la casa. Pero a mí me dura muy poco. Yo soy muy para abajo. O sea, soy un tipo de bajo perfil. Me gusta estar en mi casa. A mí me gusta eso de vos porque me parece que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Una vez que terminas de trabajar en la tele, desenchufás, te vas a tu casa, haces tus cosas, te cuidás. Yo tengo mi vida. Tengo mi vida. Tus amigos. Vas, venís. Sí, tampoco tengo grandes... No tengo mucha cantidad de amigos. Tengo una vida... Somos pocos tus amigos. Es verdad, es muy poco la gente con la que yo me relaciono y sobre todo en el ambiente. No tengo muchas amistades. Pero a mí me gusta estar en mi casa, me gusta ocuparme de mi vida espiritual, me gusta de mi físico. Voy a la clínica Mühlberg que te comentaba recién cuando empezaba. ¿Cómo es eso? Estoy haciendo toda la medicina alemana, también la medicina ortomolecular que promoción de la moria. ¿Y qué te inyectan? No, en realidad te enriquecen las células a través de un proceso de un preparado que te hacen separando el plasma de la sangre. Te enriquecen eso y te lo hacen en modo de mesoterapia. Además, hago contractores porque, viste, el tiempo pasa y hay que preocuparse por... Obvio, por supuesto. Y cuesta mucho estar bien. Y contame de tu vida espiritual, que eso me sorprende. Bueno, empezamos casi juntos cuando empezamos con Insa y hace 17 años. Vos me llevaste a Insa y te invitó por Graciela Borges. Graciela siempre hizo... Que también después nos llevó a las técnicas y sallas. Fui haciendo... Y trabajo mucho, trabajo mucho, medito mucho. Estoy bastante tiempo en silencio. Me gusta estar mucho en silencio, conectarme conmigo. Porque si no, no sobrevives a este medio. Me sorprendiste, Poli. ¿En serio? Me sorprendí. No te conocía. Sí, cuando fuimos a Insa y juntos, que nos hizo muy bien. Insa y son seminarios para mejorar la calidad de vida. Que no tienen que ver ni con la religión, ni con nada. Sino con teorías que te dan para ayudarte. Para mejorar tus comportamientos, tu vivir del hoy. Tiene que ver con el autoconocimiento. Me parece que uno es mejor persona a medida que uno se va conociendo más. Obvio. ¿Y a vos te gusta ser cada día mejor persona? A mí me gusta ser mejor persona. Trabajo mucho para hacer eso. Trabajo mucho. Además, hago terapia. O sea, trabajo... Estoy muy ocupado en mí, en conocerme yo. Y para estar bien y para poder brindarle al otro una buena persona. Qué bueno. Yo noto un gran cambio. Vos siempre me pareciste igual desde que te conocí como muy sabio. Como que estabas más allá de lo que hacíamos. Yo sufría y lloraba. Lucho me dijo tal cosa. Y vos venías, me aconsejabas. Y realmente la tenías tan clara siempre. Para ti es un trabajo. Yo siempre cuento lo mismo. Hablando de Showmatch, que ahora está este año tan de moda. Yo soy la única persona que pasé por los tres certámenes. Estuve bailando, como jurado. Estuve bailando, estuve cantando y empatinando. Y a mí nunca se me cayó una lágrima. Nunca sufrí un desborde emocional. Digo, yo trabajo mucho para estar bien plantado. Y no ir a hacer una catarsis a la tele. O papelón. Sí, a veces, qué sé yo. Pero, por ejemplo, una pelea nunca trascendió la puerta del estudio, en mi caso. Bueno, para eso trabajo, para eso estoy plantado, para eso trato de estar en mi eje. Como para no llevarme el personaje de Polino a mi casa. No, por eso. Por eso cuando yo digo que has creado un personaje que tal vez al principio pensabas que ibas a usar el malo de la película. Y llegaste a ser un ser tan querible por el público. Polino es sinónimo de éxito. Polino es sinónimo de que la gente diga, qué chico alegre, qué chico bueno. Vamos a ver a Polino. O sea, siempre me parece que brindás lo mejor de vos. Y pasan los años y evolucionás, creces con tu programa de tele. Sí, estoy re contento de comprender la firma. La verdad que vos estuviste. Sí, yo firmé el otro día. Está bueno. Y ahora firmé el contrato para estar en el teatro en el verano, para volver a la revista, que había estado con Nito hace dos años. Ah, claro, la revista de Reina. Reina Rich, con Patricia Sosa, la amiga en común, que fue la que me dijo, tenés que estar ahí. Estoy con Luciana, con Cacho y con Nito. Claro. Y vuelvo al Broadway con la revista de Buenos Aires, producida por Bachi y Díguan, que es un pibe joven que está apostando al teatro. Y bueno, nada, estoy feliz con Miguel Ángel Rodríguez. Va a estar Raúl Lavier, Larry Tó, Archimó. Mirá, el encaso dirigido por Reina Rich. Mirá que Reina te va a hacer trabajar, Polino. Te me va a querer hacer bailar, ¿viste? Ay, me muero. Sí, por favor, por favor. ¿Vas a hacer algún monólogo? Voy a hacer monólogo a la farándula bien picante, como la gente quiere ver, así que vamos a hacer un verano acá. Está bueno. Estuve a punto de arreglar con Ricardo Ford, que me había convocado para ir a Mar de Plata a hacer Fortuna 2. Pero... Pero gracias a Dios apareció Reina. No, en realidad, ¿sabes cuál es el tema? Que el viaje... No te olvides que yo los sábados tengo que hacer la radio en vivo. Y a mí la radio me gusta hacerla en el estudio. Eventualmente la hago por teléfono. Si viajé una vez cada tanto, pero no me puedo ausentar nueve sábados. No, no. Y la tele era un trastorno hacerlo desde Mar de Plata. Así que nada, la revista... Aparte, lo mío es el monólogo. La comedia, yo no soy actor, ¿viste? A mí no me gusta actuar de otro personaje que no soy yo. Claro. Más, cuando hablé con Ricardo, digo, mirá, yo trabajaría con vos, pero haría de mí. Dice, bueno, harías como un relator de la obra. Buena onda. Conmigo, la verdad, que se portó muy bien con el ofrecimiento y todo. Pero bueno, me apareció la revista y a mí me tiraba más la revista. Claro, está acá. Sí. Bueno, nos vamos a ir a un corte, pero tenemos mucho más para hablar con Marcelo Polino, este amigo entrañable, un hermano de la vida que yo lo quiero tanto. Y todos ustedes también que lo siguen en la radio, en la tele y en el teatro. Y también con su empresa, que estás cada vez más exitosa, Polina. Con el Polino Underwear, que se va para arriba. Está bueno. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Acá seguimos charlando porque nosotros no paramos de charlar en el corte. O cuando hablamos por teléfono nos divertimos. La verdad que es tan lindo verte, tan lindo. Yo también te veo pocas veces en el año. Tan vemos pocas, verdad. Pero siempre estás. Sos una persona que estás en las buenas y en las malas. Estás en mi libro porque has estado en todos mis cumpleaños celebrando. Pero también estuviste en el peor momento de mi vida cuando tuve el embarazo ectópico. Hace muchos años, en el 99. Yo cuando leía el libro, te contaba, le contaba a tu marido, que me encantó leer el libro porque está tan bien llevado, tan bien explicado para los que no conocemos en profundidad del tema, que lo recomiendo el libro ampliamente para la pareja, para leer en pareja. Pero a mí me tuve un plus porque me revivió una época. Porque vivimos juntos en ese momento y situaciones que por ahí ya no recordaba. Digo, mirá todo lo que pasó. Pero está muy bien el libro, la verdad que te felicito. Fue fuerte, muy movilizador escribirlo. ¿Cuántas ediciones ya te vamos? Y ya voy por la tercera. Voy por la tercera. Vamos a ver imágenes ahora de la presentación acá en el Ateneo Espléndid de Buenos Aires. Ahí está, la tapa del libro. Muchas gracias a toda la gente que lo está comprando. Que es mucha, que es mucha, que es mucha. Me puse el vestidito, como dije antes de la presentación. Ahí estoy con el doctor Pascualini, con Carlos. Acá estoy con Marcelo, siempre presente, siempre junto a mí. A Lunar y los dos. Con Bernardo Stamatea, mi amiga del alma, mi hermana Mercedes Martí, Claudio María Domínguez y Pascua. Ahí que ellos fueron los que hablaron del libro. Ahí con Nati de Negri, que estaba divina. Vino Jackie también, Jackie Dutraga. Sí, la vi, la vi. De La Plata. Sí, estaba conmigo al lado. Vino gente de Rosario. Bueno, estuve en Rosario presentándolo. Claudio, mi hermano del alma, desde hace 20 años también. O sea, es que hace un montón que no lo veía Claudio también. No me lo pierdo, acá en C5N. Lo veo, por supuesto. En la radio. Ahí está Claudio iluminando ese día, Mercedes. Y, bueno, mucha gente querida que ha venido. Ha comprado el libro. Eso es lo más importante. Lo más importante es que llegue el mensaje. Como decía antes, hay un momento de mi vida que, esas cosas que uno no olvida nunca, que fue cuando yo estuve internada, que estuve a punto de perder la vida por un embarazo ectópico. Y al día siguiente, que yo estaba tan mal, tan mal, tan mal anímicamente, que me estaban transfundiendo. Era la una de la mañana y de pronto siento ruido por el pasillo. ¿Qué pasó? Y llegaba Marcelo con la Pradón. Estaba mi amiga María. Me alegraron la vida. Esa madrugada en la clínica. La clínica, la suiza, que, bueno, ahí mi médico Gianni me salvó la vida en el año 99. Muy bella eso. Así que siempre presente. Te lo voy a agradecer toda la vida. Muy feliz, muy feliz. También estuve en Córdoba. Le mando muchos besos al muñeco Mateico que me presentó el libro. Ya vamos a tener imágenes. Estuve en Rosario. Ahora voy a Tucumán. Ahí la voy a ver a Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano. Y no paro, no paro. El otro día fui a Termas de Riondo a hacer un show, porque además de los cuatro trabajos hago show y viste que no hay aeropuerto en Termas. Tenés que ir a Santiago o a Tucumán. El día que me iba, después de hacer el show, se equivocaron y se equivocaron de aeropuerto. En vez de llevarme a Santiago, me llevaron a Tucumán. Y quedé varado en Tucumán, solo. Digo, ¿qué hago acá? Digo, la primera vez que se me ocurrió, digo, la voy a llamar a Marianela, a ver si la encuentro. Que me vengan. No, pero me pudieron venir a rescatar y volví a Termas, pero... A vos te pasan esas cosas. Sí, imagínate el humor. Me imagino, estaría... Yo estaba lejos, qué suerte. Y contame cómo nació esta idea de ser empresario. En realidad quería hacer alguna actividad diferente a los cinco trabajos que tengo de este ambiente. Y dije, voy a hacer un emprendimiento que sea propio. No quería asociarme con nadie para no tener problemas. Entonces, digo, ¿para qué me alcanza? Y bueno, ropa interior masculina puede ser una buena opción entre las que tenía. Entonces, bueno, me gustó. Averigüé. Me dijeron que Barcelona es la capital europea del underwear. Así que viajé a Barcelona a conocer los talleres, a ver diseñadores. Gente muy amable, muy copada. Me ayudaron mucho. Me dieron un panorama de lo que necesitaba. Volví acá. Contraté a una diseñadora que se llama Maricel Flores y saqué mi línea. ¿Qué te vas? Y ahora estoy vendiendo, como te contaba, por todo el país. Y estoy a punto de abrir un local acá en Capital. Con todo lo que eso implica, ¿viste? Porque económicamente es una movida grande. Yo no tengo socios. Búscate un socio. Vos decís. Pero, viste, que yo soy como reactivo, viste. Digo, luego hago un local más chiquito, pero más tranquilo. Después lo amplío, digo. Sí, está bien. Porque... Bueno, te está yendo bien. Me está yendo. Me está siguiendo tu intuición y me parece que en un momento desbordó esto. Porque vos, me acuerdo, que tuviste que salir a contratar gente para trabajar. Y es más, algunas grandes marcas quisieron comprar mi marca. No me digas. Y yo dije que no sabes por qué. Porque me la querían industrializar y bajar la calidad. Yo digo, yo voy a hacer menos cantidad, pero de la gente que compre mi bata, mi remera, mi cantosillo. Y la mujer se la lleva al marido y va a decir, mira, qué buena calidad. Claro. Porque esto, Polino no miente con lo que vendiste. Por ahí va a ganar más plata dándosela a una gran marca que me la haga. Pero digo, no, voy a seguir por las mías. No, pero además, mientras te guste y puedas disfrutar del proceso de creación, está buenísimo. Me encanta, me encanta. Y yo soy hincha, me meto a ver si está bien la costura. Matías Simones, el jefe de producto, me hace todo. Me controla, me trae la bata, me trae todo. Y yo veo si la cera está buena. Porque yo creo que sea algo bueno. Claro. Porque en realidad el primer objetivo no era juntar dinero. Pero, uy, hago esto para salvarme. Quería hacer algo que me gustara. Así que, bueno, te trajo uno para tu marido. Ah, bueno. Que según Ventura traen erección. ¿Viste? Yo le llamo un día y me dice, gracias por ver el caso. Es bueno, Ventura. En el hora lo puso, lo puso en el hogar. Así que, nada. Ay, qué gracioso. Bueno, mujeres, acá tienen un consejo. Que se metan en la página, si quieren, que es www.marcelopolino.com. Y ahí está toda la información. Ah, bárbaro. Y me gustaría aclarar que yo lo suelo hacer. Porque hay 18 millones de Marcelo Polinos en internet. No, Polinos. O sea, en Facebook, en Twitter. ¿Vos tenés? No, no. Tengo solo un Facebook, ahora Matías, que ahora te lo voy a dar, que no tiene nada que ver ni con Polino ni con nada. Porque hay gente que por ahí se me quiere comunicar de un lugar de difícil acceso y tengo eso. Pero no tengo esa red para usar amigos ni nada. Tengo Twitter, no tengo nada. Bueno, eso está bueno aclararlo porque... Y aparece Marcelino Polino. Había gente que pedía teléfonos en mi nombre, ¿viste? Claro, claro. No sé cómo separar eso. Yo lo pregunto más que nada por el tema de seguridad. Estamos viviendo tiempos tan difíciles con el tema de la seguridad que mucha gente se ilusiona tal vez que sos vos. Cuando hago desfile, por ejemplo, se anuncia un desfile, empiezan a aparecer falsos perfiles pidiendo a modelos, teléfonos. No, no, no. Y se arma bastante confusión. Horrible. Bueno, pero está bueno que concentres todo en tu página. Sí, sí, todo ahí. Marcelo Polino punto com. Exacto. Y sigue habiendo en Facebook, que ya no sé cómo denunciar un perfil falso mío, que es Brel Marisa, y me asusta porque están... Yo lo bloqueo, lo denuncio, todo. Yo denuncio. Yo sé, me imagino quién será, pero... No pasa nada. Yo tengo Facebook Marisa Brel y tengo el grupo Voy a Hacer Madre a pesar de todo de Facebook, que ahí se pueden unir todos, porque el Facebook es más privado, es más para mis amigos, todo. Y el Twitter, que tampoco tenés Twitter. Yo sí tengo Twitter. No soportaría ir contando minutos a minutos lo que voy haciendo. Y yo tengo como un reality breve. Sí, no, no lo puedo soportar. No lo puedo soportar. Pero es increíble la magia de las redes sociales. Es el momento de las redes sociales, es el boom, pero bueno, nada. Es increíble. Bueno, entonces, te viene un verano movido. Tengo, poné la firma. Tienes que hacer mucho para Navidad, porque es el mejor regalo que se le puede hacer para Navidad. Nunca se sabe qué regalar a los hombres, al tío, al primo. Un buen box, un buen slip, una buena bata. Una buena bata, a mí me encanta. Así que, y nada, así que sigo con Radio 10, sigo con ponerle la firma. Todo el verano también ponerle la firma. Todo igual, sigo con el teatro, sigo con la revista Paparazzi, sigo con la empresa de Underwear, y ya estoy programando los shows que hago para empresas en el mes de diciembre, que el año pasado hice 13. No, y yo me acuerdo el anteaño pasado con el cantando de Los Jurados habías hecho... Hacíamos mucha gira con eso. Así que nada. Qué impresionante. Pero feliz, feliz. Estoy recontento de un buen momento. Bueno, como siempre, no parás, Marcelo, y yo te deseo todos los éxitos. Te voy a ir a ver al teatro. El teatro va a estar bueno, va a ser la revista del verano. Y sí, la verdad que sí. La verdad que Ariel Díwan y Bachi están poniendo toda la plata porque Reina exige. La Bachi que te cuide. No, amigos, son amigos. Están poniendo mucha plata que es atípico en este medio que la gente produzca. ¿Viste la revista? Agarran cuatro plumas y dos escandalosas. No, acá se me rinco de mucho nivel. Estoy súper feliz. Sí, la verdad que tiene el sello de Reina que es increíble. Sí. Bueno, Marcelo, gracias por haber venido. Esto para tu marido. Ay, bueno, muchas gracias. Ahora me lo das. Estás guapísimo. Me encanta la ropa. ¿Te gusta? Mira, mira qué linda la gente de Letizu lo que me hizo. Me combinó la camisa que es rosita con el forro rosa del saco. Y yo digo, está buenísimo. Gracias a la gente. Estás muy canchero porque creaste un estilo propio y eso no lo hace cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias a Leticia Carosella que me está vistiendo. A Garofalo también. Muchas gracias a la gente de Bahía de Cristal, a María Rosa, a toda la gente que me está apoyando con el libro Editorial Lumen, a cucaestudio.com que, bueno, la verdad que son tan creativos, tan talentosos que me hicieron la tapa del libro. Los invito a voyahacermadre.com.ar que es la nueva página para que todos estemos ahí conectados, comunicados. Estamos luchando para que salga la ley, para que todas las obras sociales cubran los tratamientos in vitro porque es una enfermedad y en el resto del mundo están cubiertos. No sé por qué todavía acá no. Ahora los dejo con Claudio María Domínguez, te amo, hermano de mi vida, te quiero. Es una gran familia esto. Nos vemos el domingo próximo. Mucho amor. Chau, chau. 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 Gracias.